Ahora vamos a hacer un unboxing de Yubai Tours, juego de origen taiwanés que conseguí en SM. Realmente no sé mucho de este juego, pero tiene una presencia muy bonita en el tablero. Entonces vamos a ver qué es lo que hay adentro de la caja. Ok, y hay algo aquí diferente. El manual de juego. En inglés, pero no se ve qué hay en la caja. Aquí tenemos la portada, Yubai Tours, Taiwán. Por acá atrás está todo en taiwanés, por eso el motivo del manual por separado. El juego no es dependiente del texto en sí, entonces todas las reglas vienen aquí. Vamos a ver cómo se abre esto, aquí está. Ahí está. Ok. El juego diseñado por Chi Fan Cheng. Con esto del manual. El texto es grande. Y son unas pocas páginas. Muy bien. Vamos a ver qué hay adentro. Aumenta el manual en el idioma original. Muy bien, tenemos estos tokens que voy a suponer que son los de los jugadores. Y las bicicletas. Es un poco de trabajo desprenderlos, no quiero maltratar estas piezas. Tenemos este simpático. Muy bonito. Ok. Muy bien, venían en este wrap, pero porque ya se salieron. A ver. Muy bien. Están estas cartas. Las ilustraciones están muy bonitas. Muy padre todo el arte. Las bicicletas. Acá hay más cartas con bicicletas. Acá hay más cartas con bicicletas. Acá hay estos pequeños cubos blancos. Que de hecho son de plástico, no de madera. Ok, más cartas. Un par de símbolos. Cartas de puntuación. Una para cada jugador. Entonces, para esto son los cubos. Una guía rápida. En inglés, de este lado. Y las cartas. Aquí hay más bicicletas. Y estas son las cartas de los jugadores. Sus colores correspondientes. Bueno. Entonces, esto es lo que contiene la caja. Vamos a leer el manual. Bueno, este no. Vamos a leer el manual. Y ver cómo se juega U-Bike Tours. En U-Bike Tours, los jugadores estarán viajando en bicicleta a lo largo de Taiwán. Ahora, el jugador tendrá dos acciones posibles. Una puede ser buscar, en la que revelará dos cartas y las colocará de acuerdo a orden descendente. En caso de que una de las cartas sea más chica que todas las cartas de aquí, se la dará al jugador de la izquierda. La otra cosa que puede hacer el jugador es tomar una de las filas, en cuyo caso tomará todas las cartas. Ahora, puede acomodar una de estas cartas siempre y cuando sea igual o mayor a una o menor a una que las cartas que ya tiene. Por ejemplo, yo tengo este 11, puedo colocar esta 12 sin problema. Las demás irán al depósito aquí. En cuanto se junten cinco cartas de estas, el jugador podrá llevarse una carta de estas especiales que le dan algunas habilidades. En caso de que el jugador quiera colocar una carta cuya diferencia sea mayor a 1, por ejemplo, si quiero colocar este 14, eso a un lado de este 12, voy a tener que jugarlo con bicicletas. ¿Cuántas bicicletas debo pagar? Debe ser la diferencia que hay. Entonces, entre 12 y 14 tengo que pagar una bicicleta. En este caso, es mi única carta, es con tres bicicletas, la tengo que jugar, se descarta, no voy a recibir el cambio y voy a poner una bicicleta entre esas dos cartas, señalando que jugué una carta de bicicletas. Una vez que el jugador haya colocado la carta, entonces le dará la vuelta al token para mostrar que va a pasar. Así va a seguir el juego hasta que queden todos los jugadores menos uno, en cuyo caso tiene que buscar o puede buscar otra vez. Entonces, va a acomodar las cartas nuevamente en orden descendente y puede explorar nuevamente. Se va a llevar las cartas. Ahora bien, puede no colocarlas, simplemente puede poner las cartas aquí. Pero en este caso, quiero colocar esta 15. Entonces, va a iniciar una nueva ronda en la que se van a completar cinco filas nuevamente. De esta manera. Y vuelve a empezar una nueva ronda. El juego se va a acabar en cuanto un jugador tenga nueve cartas. Al final del juego se van a puntuar la diferencia que haya entre bicicleta y bicicleta. Algunas de estas cartas te van a dar puntuaciones diferentes. Por ejemplo, por cada tres bicicletas ganas dos puntos de victoria. Si tienes cartas con 15 o 1, te dan más puntos de victoria. Si tienes las nueve cartas, vas a ganar dos puntos de victoria. Y así, varias maneras en que puedas hacer puntos. El jugador que tenga más puntos al final del juego será el ganador. Y eso es todo, U-Bike Tours. Un juego muy pacífico de andar en bicicleta visitando Taiwán con nuestras cartas muy bonitas. El arte es muy bonito. Las cartas tienen un acabado mate muy agradable. Y están bastante gruesas. De hecho, todo el mazo me cuesta trabajo barajearlo. Pero bueno, así se juega U-Bike Tours. Muchas gracias por ver este video. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo. Suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Gracias. Hasta luego.